El gráfico del petróleo, en este caso el gráfico semanal, habla por sí solo. Poco a poco y sin hacer mucho ruido le tenemos acercándose ya a la importante zona de control que tienen en torno a los 71, 71,50 dólares. Este nivel se corresponde con los máximos de septiembre de 2019, con los máximos de enero de 2020 y también con los máximos de marzo de este año. Digamos que en cifras redondas podemos hablar de los 72, es decir un precio de cierre sobre todo si semanal mucho mejor por encima de los 72 será una fortísima señal de fortaleza a priori en el oro negro. De hecho desde ese momento y con sus correcciones contra tendencia se puede decir que tiene el camino despejado hacia la zona de resistencia de los máximos de 2018 en el entorno de los 86,74 y no se puede descartar incluso en la zona de los 90 dólares en el corto plazo, los 90 en este caso son niveles que no se verían desde julio de 2012. Así que muy atento a esa perforación de los 72 dólares porque por encima tendremos una clara señal de fortaleza que además ayudará a todas las patroleras y a Repsol, la primera.